La utilización siempre del preservativo para todas las relaciones sexuales. Bueno, ahora es el momento de viajar y ya está con nosotros Ricardo Ceronero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Que nos traes noticias de la nueva temporada de invierno de las termas de Río Hondo. Así es, en Santiago del Estero seguimos viajando por nuestro país. Se lanzó oficialmente hoy en la Casa de Turismo de todos los argentinos, es decir, en el Ministerio de Turismo, en el piso 13, en el Auditorio Antonio Torrejón, el lanzamiento oficial de la temporada de termas 2012 de Río Hondo, que tiene muchas novedades. ¿Cuáles? En el 12 de este mes, en mayo, va a estar el Ministro de Turismo de la Nación, conjuntamente con el gobernador Zamora en termas de Río Hondo. ¿Por qué? Porque se inicia la temporada de termas con el lanzamiento de la primera bola del casino y todas las infraestructuras, las nuevas infraestructuras que tiene termas de Río Hondo, esperando el año que viene el campeonato mundial de MotoGP, que dice que se va a ver en todo el mundo alrededor de 300 millones de televidentes. Tiene esta televisación del MotoGP y además el día 13 se inicia una nueva fecha de la temporada del TC que arrastra más de 60.000 personas. Todo esto va a pasar en termas de Río Hondo. Pudimos hablar con Valeria Pelliza, con Bernardo Brucese y con Raúl Gutiérrez. Estos nos decían. La verdad que estamos muy contentos acompañando acá a todos los compañeros de la provincia de Santiago del Estero y en particular a la comunidad de termas de Río Hondo para lanzar su temporada 2012. Es un destino, digamos, el de termas que se viene recreando, reinventando, trabajando para lograr capturar del turismo interno un segmento que tiene más que ver con la familia, no tanto con los abuelos, digamos. Así que nosotros felices de poder acompañar esta iniciativa y desde el Estado Nacional siempre acompañando, como te decía, con inversiones, con presencia, con el tema de las directrices y con todo un conjunto de herramientas que hacen al reposicionamiento de estos destinos que tienen, digamos, como objetivo, te decía antes, lograr una masa crítica de visitación que tiene que ver con el mercado interno que gracias a Dios cada vez estamos viajando más los argentinos. Bueno, para nosotros es muy importante, queremos agradecerle al Ministerio de Turismo por el acompañamiento permanente que nos hace en la difusión y promoción de lo que significa el turismo de Santiago y específicamente el de termas de Río Hondo, que es un destino por excelencia y que nos permite a nosotros, los santiagueños, poder tener la posibilidad de que millones de personas, año tras año, visitan Santiago y termas de Río Hondo. De hecho, digamos, toda esta serie de actividades y eventos que se van a realizar tienen la posibilidad y el compromiso por parte del gobierno provincial de realizar las obras que requieren este tipo de eventos. Y de hecho, nosotros no solamente podemos decir con muchísimo orgullo que tenemos el mejor autódromo del país, sino también que ese autódromo va a estar acompañado por un aeropuerto internacional que se va a hacer en termas de Río Hondo, que va a permitir tener vuelos diarios, que va a permitir seguramente el charteo permanente con otras provincias, pero fundamentalmente con otros países, limítrofe, sea el caso de Brasil, sea el caso de Paraguay, sea el caso de Chile, Bolivia, con los cuales ya estamos trabajando en ese sentido. Y para nosotros la MotoGP significa algo sumamente importante. La verdad es que millones de televidentes nos van a conocer, van a conocer Santiago, van a conocer Termas de Río Hondo, y eso para nosotros es una posibilidad histórica, una oportunidad histórica que no podemos dejar de desaprovechar y que vamos a trabajar para sacar el máximo provecho. Para este año 2012 tenemos la inauguración de la isla Tarahinti, Isla del Sol, que es una reserva natural que está en medio del Río Dulce, unida a la costanera a través de un puente colgante, y para el mes de julio, como lo anunció el licenciado Brucese, es muy probable que ya tengamos la finalización de obras y la inauguración del aeropuente internacional, que junto al MotoGP nos abre las puertas al segmento del turismo internacional. Entonces, ¿se hace la inauguración de temporadas? ¿Va el ministro Meyer también? Sí, va a estar obviamente el señor gobernador, y el ministro Meyer va a estar acompañando, como lo hace habitualmente, cada inicio de temporada a nuestro destino. Lindo lugar para darse una vuelta. Recomendamos, por supuesto, las termas de Río Hondo y también por los diferentes destinos turísticos que siempre nos trae nuestro compañero Ricardo Ceronero, que seguirá haciéndolo a lo largo de la semana. Muy completos los informes que nos trae Ricardo, hermoso para poder viajar por el país. Bueno, pero es momento a nosotros de marcharnos, volvemos mañana a la misma hora. Gracias por habernos elegido, nos vemos mañana. Sean felices y disfruten de esta hermosa tarde, ¿no? Exactamente. Está espectacular. En la compañía de nuestros compañeros de primera tarde está Juan Pablo Bertazza y todo nuestro equipo de profesionales para acompañarlos a lo largo de estas dos horas, 15.30, comienza el debate en Diputados. También estaremos informando desde allí. Hasta mañana a las 12, que pasen una buena jornada. Hasta luego. Chao. 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 Chao.